Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal todos? Espero que me oigáis correctamente. Muchas gracias por la presentación. Entiendo que todos vosotros habéis oído muchas veces hablar sobre la inteligencia artificial y sobre el machine learning, en esta presentación os voy a describir brevemente las ideas básicas detrás del machine learning supervisado y también os voy a explicar cómo estamos utilizando estas técnicas para desarrollar algoritmos que puedan ayudar a predecir la severidad de las infecciones por COVID. Esta investigación está siendo financiada por la Fundación AXA bajo la convocatoria excepcional mitigando el riesgo del COVID-19. Bien, entonces, las técnicas de machine learning supervisado lo que consiguen es obtener algoritmos que son capaces de relacionar dos variables. En el caso que estoy mostrando en la slide, de lo que se trata es de obtener un algoritmo que sea capaz de relacionar imágenes con tipo de animales. En este caso, el algoritmo lo que tendría que hacer sería decidir de manera automática si una imagen es la imagen de un gato o es la imagen de un perro. La manera en la cual las técnicas de aprendizaje supervisado obtienen estos algoritmos es utilizando muchos ejemplos. Estos ejemplos se denominan ejemplos de entrenamiento. Entonces, los ejemplos de entrenamiento son ejemplos en los cuales tenemos ambas variables. En este caso, los ejemplos de entrenamiento serían casos en los cuales tenemos una imagen y además sabemos si esa imagen se corresponde con un perro o si se corresponde con un gato. En la práctica, los ejemplos de entrenamiento pueden ser muy variados. Podemos tener algunos ejemplos de entrenamiento que tengan errores. Por ejemplo, este segundo perro está incorrectamente clasificado como un gato. Asimismo, también sucede habitualmente en la práctica que algunos ejemplos en entrenamiento son imprecisos. En este caso, por ejemplo, algunos ejemplos de entrenamiento podrían ser imágenes en blanco y negro. Y también puede suceder que algunos ejemplos de entrenamiento simplemente sean un tanto distintos a los ejemplos que más tarde el algoritmo va a tener que clasificar. Entonces, la idea es intentar utilizar todos los ejemplos de entrenamiento de los que dispongamos para de esta manera conseguir algoritmos que sean lo más preciso posible. Como os comentaba al principio, de lo que se trata es de aprender a relacionar dos variables. En el caso anterior, se trataba de aprender a relacionar una imagen con un tipo de animal. En principio, a la hora de aprender a relacionar dos variables, hay dos métodos fundamentales. El primero es la deducción, que consiste en utilizar las reglas de la lógica. Y el segundo tipo de método para aprender a relacionar dos variables es la inducción. La inducción utiliza ejemplos. Entonces, dependiendo del problema que queramos resolver, uno de los dos métodos será más adecuado que el otro. Por ejemplo, si lo que queremos es determinar si un número es primo o no, si lo que queremos es aprender a asignar números con el hecho de ser primo o no primo, tiene más sentido utilizar la deducción. En este caso, lo que haríamos sería utilizar las leyes de la multiplicación junto con reglas lógicas y, de esta manera, podríamos obtener un algoritmo que fuese capaz de determinar si un número es primo o no es primo. En otro tipo de problemas, sin embargo, la deducción no es adecuada. Por ejemplo, si nosotros lo que queremos es aprender los colores, si lo que queremos es aprender a relacionar objetos con su color, no tiene mucho sentido que intentemos utilizar la deducción. Ninguno de nosotros ha utilizado la deducción para la lógica, para aprender los colores. Todos hemos aprendido los colores utilizando la inducción. Básicamente, nuestros padres, cuando éramos pequeños, nos mostraron muchos objetos y nos decían cuál era el color correspondiente con ese objeto y, más tarde, nosotros mismos, de forma autónoma, fuimos capaces de relacionar objetos con su color correspondiente. Yendo a un ejemplo más tecnológico, está el caso del filtrado de IMAGE. En este caso, de lo que se trata es de aprender, de obtener un software, obtener un algoritmo que sea capaz de relacionar IMAILS con el hecho de que sean spam o que no sean spam. En este caso, también, utilizar la deducción no tiene mucho sentido y es mucho mejor utilizar ejemplos. En este caso, los algoritmos para el filtrado de IMAILS lo que hacen es utilizar muchos IMAILS en los cuales sabemos si esos IMAILS son spam o no son spam. Obviamente, este tipo de ideas de aprender utilizando ejemplos no es nada nuevo. Por ejemplo, es en la manera en la cual los navegantes determinaban la longitud en el siglo XVIII. Determinar la latitud es muy sencillo. A partir de la posición del Sol es fácil obtener la latitud. Sin embargo, determinar la longitud puede ser bastante complicado, al menos era complicado en el siglo XVIII. La manera que se hacía en ese momento era utilizando un sextante. Entonces, el navegante tenía un sextante en el barco y con ese sextante, el navegante podía medir las distancias entre la Luna y ciertas estrellas. A partir de esas distancias se pueden determinar la longitud en la que estaba el barco. Como podéis suponer, la relación entre estas distancias lunares y la longitud en la cual nos encontramos es una relación muy complicada. Entonces, la manera en la cual los navegantes determinaban las longitudes a partir de las distancias lunares era utilizando muchos ejemplos. En aquella época, obviamente, no existían ordenadores. Entonces, los ejemplos eran utilizados a través de tablas. El navegante tenía en su barco un libro con muchas tablas en las cuales aparecían ejemplos de distancias lunares con sus correspondientes longitudes. Así, el navegante podía determinar en qué longitud se encontraba midiendo las distancias lunares con su sextante y después buscando algunas distancias lunares que fueran parecidas a las que él se encontraba y de esta manera determinando la longitud a través de los ejemplos, de los que disponía a través de tablas. Yendo a una aplicación más moderna, a un tipo de software que todos vosotros utilizáis de forma habitual, es el caso de las traducciones automáticas. En este caso, lo que se trata es de obtener un algoritmo que sea capaz de relacionar frases en un idioma con frases en otro idioma. En este caso, por ejemplo, relacionar una frase en inglés con una frase en castellano. La manera en la cual los software de traducción automática funcionan es mediante técnicas de aprendizaje supervisado que utilizan muchísimos ejemplos. En este caso, los ejemplos serían frases en inglés con su correspondiente frase en castellano. Una manera muy sencilla de utilizar estos ejemplos para hacer traducciones sería, por ejemplo, utilizando libros digitalizados. Entonces, si yo quiero traducir una frase de inglés a castellano, lo que puedo hacer es buscar un libro en inglés que contenga la frase que quiero traducir. Una vez que tengo ese libro, localizaría dónde está la frase o una frase muy parecida en el libro y luego lo que podría hacer sería simplemente buscar el mismo libro, pero en su edición en castellano. Una vez que tengo el libro en la edición en castellano, podría localizar la frase correspondiente y de esta manera tendría una traducción de forma automática de la frase en inglés a la frase en castellano. Como podéis observar, este tipo de ideas en el fondo es el mismo tipo de ideas que utilizaba el navegante en el siglo XVIII para determinar su longitud. Se trata de asignar una variable con otra variable utilizando muchos ejemplos. Bien, como os comentaba al principio, nosotros estamos utilizando este tipo de técnicas de aprendizaje supervisado para obtener algoritmos que puedan ayudar a predecir el riesgo en las infecciones por COVID-19. En este caso, de lo que se trata es de obtener un algoritmo que sea capaz de predecir el riesgo de mortalidad, por ejemplo, utilizando, en este caso, resultados de analíticas de sangre, resultados de analíticas de orina, así como historial médico del paciente. Este tipo de algoritmos pueden ser muy útiles en la práctica. Por ejemplo, este tipo de algoritmos se podrían proveer a un médico de un software con el cual el médico podría tener una predicción de cómo de alto es el riesgo de mortalidad en un paciente específico. Si el médico tiene ese tipo de software, podría utilizar ese software. Por ejemplo, si el software le dice que el riesgo es alto, el médico podría decidir ingresar al paciente en el hospital. Y si el software le dice que el riesgo es bajo, el médico podría decidir enviar el paciente a su casa. La manera en que nosotros obtenemos estos algoritmos es parecido a lo que os comentaba anteriormente, utilizando muchos ejemplos. En este caso, los ejemplos que utilizamos son pacientes de los cuales tenemos sus analíticas de sangre, sus analíticas de orina, y también conocemos si ese paciente ha fallecido o ese paciente ha sobrevivido a la infección. A continuación, os voy a mostrar algunos resultados preliminares que hemos conseguido en el primer año del proyecto, utilizando un conjunto de datos formado por 1.700 pacientes españoles. Este conjunto de datos contiene 1.700 pacientes, de los cuales 2.276 se fallecieron. Entonces, estos son los ejemplos que nosotros hemos utilizado para aprender el algoritmo. En la figura de la derecha os estoy mostrando cuáles son el tipo de variables que el algoritmo utiliza para predecir el riesgo de mortalidad del paciente. Entonces, obviamente, una variable importante a la hora de predecir es la edad del paciente. Otro tipo de variable que hemos encontrado útil, al menos con este dataset, es el nivel de esófilis y el nivel de linfocitos en sangre. En esta slide os estoy mostrando los resultados que obtenemos con este tipo de algoritmo. Esta figura está mostrando, en rojo y en naranja, representan puntos, esos puntos representan pacientes que fallecieron, mientras que los puntos azules y los puntos verdes representan pacientes que sobrevivieron a la enfermedad. En el eje horizontal estoy mostrando el resultado, la salida que da nuestro algoritmo, la predicción del riesgo que da nuestro algoritmo para cada uno de los pacientes. Entonces, como podéis observar, el algoritmo correctamente asigna un riesgo alto a la mayoría de los pacientes que más tarde fallecieron, mientras que asigna un riesgo bajo a la mayoría de pacientes que sobrevivieron. Entonces, como os comentaba anteriormente, este tipo de algoritmos pueden ser muy útiles, por ejemplo, un médico que tenga un software implementando este tipo de algoritmos podría introducir las analíticas de un paciente en concreto junto con su historial médico y el software le diría su predicción de riesgo de mortalidad. Si, por ejemplo, el software nos dice que ese paciente tiene un riesgo, digamos, de 0,9, el médico podría decidir ingresar a ese paciente. Si el software nos dice que el riesgo es 0,1, el médico podría decidir enviar el paciente a su casa. En esta última slide estoy mostrando los resultados de este algoritmo utilizando cuatro datasets distintos. Entonces, estos resultados muestran que el algoritmo puede obtener resultados adecuados en diferentes tipos de paciente. Este ejemplo que os he mostrado de predicción de la mortalidad, del riesgo de mortalidad en el COVID, es un ejemplo en el cual se ve claramente cómo las matemáticas, o en este caso, la inteligencia artificial, pueden ayudar a resolver problemas importantes en la práctica. Espero que haber visto este tipo de ejemplos, junto con los ejemplos que mostraba al principio, os haga valorar aún más la relevancia de las matemáticas en la práctica y os anime a aprender más matemáticas en el futuro o a realizar estudios técnicos. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias por haber seguido la presentación. Espero que disfrutéis del resto del evento. ¡Gracias! ¡Gracias!